El servicio de atención al cliente por redes sociales en Service Cloud y Social Studio le brinda la capacidad de proporcionar un excelente servicio al cliente a escala. Las redes sociales corresponden al canal cada vez más popular que los clientes utilizan para encontrar respuestas rápidas y decisivas. En la actualidad, los agentes de servicio pueden conectarse a varios canales con una herramienta a fin de proporcionar atención al cliente en todos los canales. Con tecnología de inteligencia artificial Einstein, el motor Social Studio permite descubrir, clasificar y dirigir casos en forma inteligente y directa a Service Cloud. Esto le permite supervisar problemas y proporcionar un excelente servicio a sus seguidores en sus canales sociales preferidos. La inteligencia de Einstein encuentra problemas de servicio mediante la clasificación de palabras clave de los sentimientos del cliente. Envía de manera automática todos los problemas a la consola de su agente y permite que los agentes de servicio respondan en forma eficiente en las redes que usted escoja para comunicarse con su audiencia. Además, con Lightning es incluso más fácil establecer vistas únicas para los agentes en la consola, a fin de que obtengan una mejor visualización de los casos. Sin importar si sus clientes están en Twitter, Facebook o Instagram, el servicio de atención al cliente por redes sociales lo conecta con sus clientes directamente mediante comentarios o respondiendo conversaciones públicas a través de un mensaje directo y privado. Y también es móvil, lo que le permite identificar los sentimientos del cliente según palabras clave y comentarios negativos. Envíe problemas a Service Cloud y priorice las publicaciones en servicio al cliente y reciba una confirmación de que cada caso se registró, todo desde su dispositivo móvil. Visite Trailhead para comenzar y descubrir cómo proporcionar, de manera inteligente, un excelente servicio al cliente a escala con el servicio de atención al cliente por redes sociales.